¡Hola! Comedia, 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 comedia! ¡Samburu! 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 ¡Sinvergüenza, te rabia a cubo! ¡Aguooo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Chino, chino! ¡Eh! ¡Piatin de él, Swa! ¡Supé! ¡Supé! ¡Supé, chiepe, también cliente, mesa! ¡Chino! ¡Chino! ¡Venga, paratrié! ¡Chibébe! ¡Piatin de él, chiapebe! ¡Váj, váj! ¡Wáj, váj! ¡Váj, váj! ¡Váj! 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 ¡Pá, ahí! ¡Pá! ¡Pá, pá, pá! ¿Qué que o Pé filóque hace? ¡Há! ¡Déle mococe aquí, pá! ¡Ven un pá, qué da sintá... ¡hó, qué ne resta en banda, no! ¡Papos no tengo basta! ¡Pá! ¡Pléos, eh, bró! ¡Tén, ya, te, né! ¿Qué es el plan de vayar? ¿Vas o acordarme de quiso a Pai? Que el Pai no porco me fuegues. ¿A mí los cuantos de unión? ¿A mí en qué dos, como aquí tengo un día? ¿No sabes? ¿Por tu vamos a ver te encorras de mi nevoza? ¿A mí 100 por 12 es cero, no? ¿A ti contamos de cero? ¡Si! ¡Si! ¡Mil! ¡Tinto! ¡Cero! ¡No le danifican! ¡Un millón! ¡Dengan de arriba! ¡A mí suave! ¡Mi mente está crack! ¡Está crack! ¡Liante! ¡Muva a tercero! ¡Ale a mi! Ya viernes día 2 de dezembro, el otro día tiene último función de Samurro Carte en el que está obtenido cerca de todos los miembros del grupo y check el flyer para más información Y un consejo me van a buscar un poco rapaz Carte en el que está limitado Samurro, Samurro Sinvergüenza de rabia a cubo I'm sexy and I know it